¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Claudio Piña y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Star Sun, así que vamos a proseguir al siguiente nivel. ¡Démonos más chicos! Ya, ok. ¡Gané un bonus! Buena. ¿Y por qué gané un bonus? Buena pregunta. ¿Por qué gané un bonus? Ya, vamos a tratar de hacer la corte precisa acá chicos. Cuidado. Mucho ojo acá, mucho ojo. Ya, ok. Ya, eso me parece que es para tomar por el tiempo chicos. Toma con más tiempo. Podría decirse, da más tiempo. Claro, me equivoqué yo, perdón chicos. Ese frutito da como más tiempo como estáis. A ver si está bien teclado este lago chicos y los bichos también. Hay que decirlo. Hay que ir bacán. ¿En serio? ¿Qué ir bacán chicos? Listo chicos. ¡Jejeje! Pasamos el bonus. Buena. Bien, buena, buena, buena. Perfecto. Vamos a continuar. Coing Apple. Hacemos la nueva etapa chicos. ¿Cómo se llama? ¡Jejeje! ¿Estás corto en la cabeza? ¿Qué? ¿Cuántas veces tengo que decirte? Si quieres que Kurchik te guste, quedes fuera de él. ¡Hey! ¡Vale, Kurch! ¡Vale! ¡El último en ahí es un bebé! ¡Jejeje! 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 ¿Puedo venir? Bueno, sí, podrías si pudieras seguir adelante, pero, ya sabes, no puedes realmente seguir adelante. ¡Puede, chicos! A ver, ¿qué nos espera esta misión chicos? ¿Sabes? ¿Qué no hay un bonito que encontramos? Nuevas cosas. ¡Ay, qué bacán! ¡Miren, un sapito bueno! ¡Ah, qué bacán! ¡Ah, qué bacán! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Uff! ¡Hay un marsupial, chicos ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! ¿Por qué? ¡Marsupial del mal! ¡No, si hay mal uno! ¡Uh! ¡Jabalí, huevo! ¡Ja, ja! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Listo, jabalí! ¡Ahí está! ¡Uff! ¡Jabalí, loco! ¡Uff! ¡Creenlo! ¡Creenlo! ¡A ver! ¡Así que vienen otros jabalís, chicos! ¡Uff! ¡Uff! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Toma, jabalí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pero siento, jabalí! ¡Uff! ¿Qué es eso de ahí? ¡Hey, turn! ¡Yo! ¡Tazen! ¿Ves estas cosas bien aquí? Yo creo que si tuvieras un pulgón de corriente, te podrías realmente saltar. ¿Qué onda? ¿Qué estás refiriendo con eso? ¡Ah, esperense! Espérense un poco, a ver... ¡Ah! ¡Ya, perfecto! ¡Ahí está! ¡Uy, qué bacán! ¡No me acordaba de esta parte, chicos! ¡Uy, que estoy realmente contento de nuevo jugar este juego! O sea, después de jugar el primer nivel... La verdad, no sé cuántas etapas tengo, así que... Hay que... Esperar un poco y saber cuántos niveles, porque no cacho. No me acuerdo cuántos niveles son, la verdad. ¡Uy! ¡Un bonito del mar! ¿Puedo esperar a lo que venga? ¡Cuidado! ¡No! ¡Marsupial! ¡Toma! ¡Buena! Pues me están tirando cosas esto... ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Hay un marsupial abajo, chicos! ¡Uy, no puedo creerlo! ¡Cuidado, cuidado, Tarzan! ¡Cuidado con ese marsupial! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Qué buena! ¡Uh, me salve! ¡Por lo menos el tronco me está protegiendo de esos pájaros infernales! ¡A ver! ¡Hacia abajo, 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 abajo! ¡Y esto es eso! ¡Cuidado, cuidado, Tarzan! ¡Uf! ¡Wow! ¡Uy! ¡No! ¡Toma! Va a subir al mar, ¿no? ¡Lo quitamos del camino, chicos! ¡Ah! ¡Los linces! ¡Han vuelto mi escalera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento, lincito! ¡Tengo que quitarte del camino! ¡Perfecto! ¡Uf! ¡Wii! A ver, no hay nada arriba, eh! ¡Cachemos! ¡No, no hay nada! ¡Ok! ¡Ya! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Ganamos la vida! ¡Perfecto! ¡Y evitamos los sapitos! ¡Listo! ¡Vamos a evitar! ¡Listo! ¡Vamos a evitar! ¡Listo! ¡A ver! ¡Uf! ¡Toma! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Va! ¡Uf! ¡Toma! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Va! ¡Uf! ¡Otro! ¡Otro marsupiar! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vamos a dejar de ir abajo al tiro! ¡Listo! ¡Vena! ¡No sé para qué se ven esas frutas, chicos! ¡Pero! ¡No importa! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tarsan! ¡Listo! ¡Wii! ¡Listo! ¡A ver! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Qué malo! ¡Uf! ¡Listo! ¡A ver! ¡Uy! ¡Qué malo! ¡Por lo menos ginebra! ¡Igual estoy herido! ¡Estoy retocado! ¡Podría decirse, chicos! ¡Claro! ¡Listo! ¡Uy! ¡Cuidado con ese! ¡Como tipo! ¡Ardilla africana! ¡Podría decirse! ¡Claro! ¡Uy! ¡Ardillita! ¡No! ¡Por qué tan malo! ¡A ver! ¡Listo! ¡Ese grume se la conoció! ¡Parece que una! ¡Uy! ¡Lince! ¡Ya tomamos ese! ¡Muy bien! ¡Tenemos otra letita! ¡A ver! ¡Listo! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Listo! ¡Lo siento el insignio! ¡Parece que hay algo ahí! ¡A ver! ¡Esperá! ¡Me arresto! ¡Bien! ¡A ver! ¡Vamos a saltar acá! ¡Lo siento ardilla africana! ¡Ja ja ja! ¡Tengo que quitarle el camino claro! ¡A ver! ¡Para allá! ¡Ya! ¡Vamos a saltar! ¿Vamos a saltar de fuego y vea? ¡Ya se ven chicos! Hay igual que grabada buena. Lo siento el insignio, toma el insignio, toma el insignio. ¡Perdón loquillo! tengo que sacarlo del camino por supuesto. ¡Listo! ¡Buena! A ver. Cuidado a lince, uff. A ver. Antes de eso quiero cachar... Sería algo acá arriba No doy nada chicos Ok Eh, 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 buena Tenemos una letra, perfecto Uff Que onda Ah Cuidado Uff Me encontré de frente a ese marsupial Podría decirse chicos Uff Y Listo chicos Vamos a hacer eso para saltar Para no tener que donde estar el marsupial Mejor dicho, el tigre africano, el lince Claro Uff Toma lince, yo lo siento Acá todavía no Todavía no, no nos falta Tenemos siete vidas ya chicos, que buena Jeje Otro marsupial Otro amigo mío, tengo que quitarlo del camino Jeje, miren un lagar Exacto Uy, que está bien hecho No sé si un, no creo que sea un camaleón Pero uy, que está bien empleado eso Se me pasó Cuidado Y bueno, tenemos otro bonus chicos Perfecto, bien Ya chicos Vamos Vamos para acá Voy a tomar de todas maneras eso, vale Parece que eso también Uy Que mal uno ¿En serio? Que mal uno No, cuidado Toma Toma Vamos a subir Perfecto Puede ser que este Ere una ardilla chicos Claro Que va lince Eh, buena parte Toda letra Eh Oye Mal uno Lince Mirca Le no Jajaja Hay otro lince ahí Uff Lento chicos Ahí está Uy, viene otro lince Lento chicos Y bueno Ay, una buena Uy Qué mal uno No hay nada más ahí No, no hay nada más Oh, de nuevo Pájaros del mal ¿Por qué me pegan tanto? Y soy Ah, me equivocé encima, ahí viene, uy, malo, listo chicos, ahí está, eh, buena, a ver, no me equivocé, fuck, cuidado, uff, no, oh, me equivocé, ya, ok, vamos a saltar, vamos, oíte, no me equivocé chicos, me estoy un poco desacostumbrado, si es por eso, vamos a ir por acá, perfecto, abajo, ahí, perfecto, uff, uff, justo había un chanchito ahí, un chanchito africano chicos, un jabalí, jajaja, hola, hija, y llegamos chicos, bien, jajaja, eh, nada, hemos llegado, a ver, que onda, a ver cuánto porcentaje tuvimos, la verdad, Uy, que poquísimo, seguramente, a lo mejor chicos, debe ser, por, lo que nos faltó, claro, las moneditas, ya chicos, vamos a dejar este episodio hasta acá de Tarzan, espero que les haya gustado, nos estamos viendo en un nuevo próximo, así que, por favor, suscríbanse, le den gusto a YouTube, y eso sería todo, así que chicos, adiós. ¡Gracias!